Las emociones juegan un papel fundamental en nuestras vidas, la gestión de nuestra actitud, de nuestro estado anímico, de nuestros sentimientos, es clave y me parece cada vez más crucial. Por ese motivo, hoy me gustaría hablarte de ello mientras hago esta ruta en bici de montaña. Gestión de emociones, aquí aparece un concepto que es clave y del que habrás oído hablar en cientos de conferencias, libros y vídeos. Inteligencia emocional es fundamental porque de ella depende nuestro éxito laboral, pero también nuestro éxito en una relación de pareja o una relación familiar. Se demuestra que si eres capaz de gestionar tu relación con otras personas, pues todo te va a ir mucho mejor. La venta es relación con otras personas, el éxito con tus amigos es relación con otras personas, el éxito con tu pareja, el éxito con tu familia, tu éxito profesional influyendo en otras personas tiene que ver con esa gestión de emociones de tu relación con los demás. Pero para ello, primero tienes que gestionarte a ti mismo y por eso es fundamental el autoconocimiento y el autocontrol. Si eres capaz de conocerte a ti mismo un poco mejor, de saber cuándo quizás vas a perder el control, cuándo te vas a venir en un estado demasiado depresivo o cuándo vas a tener otro estado o actitud, serás capaz de controlarte. Así que autoconocerte para autocontrolarte, si eso lo consigues hacer bien ya puedes empezar también a conocer a otras personas, a empatizar con ellas y por lo tanto a gestionar tu relación con ellas. Es fundamental este factor de la inteligencia emocional, teníamos que invertir mucho más tiempo en él y sin embargo me di cuenta de que no hacemos lo suficiente por entender, gestionar y comprender nuestras propias emociones y las de las personas que están con nosotros. Mira qué momento, se puede ser más afortunado que empezar el día en una zona tan bonita como esta, disfrutando del rodar de la bici y del amanecer. Qué momentazo. La gestión de emociones tiene que ver con muchos factores, pero también tiene que ver con esos factores positivos, por ejemplo con la alegría y la satisfacción, eres capaz de sentir la alegría, eres capaz de disfrutar de los momentos más especiales de tu vida o sin embargo todavía cuando estás dentro de ellos tienes esa sensación de que algo va a salir mal. Así que estamos hablando de un tema crucial en tu vida, de un tema central, gestiónate a ti mismo. La cuestión es que desde siempre me ha encantado la gestión de emociones, que tiene que ver en definitiva con enfrentarte a ti mismo, con enfrentarte a la adversidad, pero también con saber disfrutar del placer y saber disfrutar de la vida. En estos tiempos, en la crisis del coronavirus, hemos visto como muchos de nosotros hemos podido ser víctimas de nuestras emociones, sentimientos de negación, de rabia, de odio, de depresión, de todo tipo, incluso también por supuesto de satisfacción, han aflorado en nosotros. La pregunta es qué tal los has gestionado y también sobre todo cómo estás de preparado, porque esta situación nos ha puesto a prueba a todos, cómo estás de preparado para enfrentarte a una crisis importante en tu vida personal o profesional. Bueno, perdón por la respiración, es que estaba en una subida, pero básicamente te preguntaba esto porque me interesa mucho que te prepares para cualquier situación que te pueda poner a prueba emocional, psicológica y mentalmente. Básicamente no sabemos lo que nos deparará del futuro, hay muchas cosas que decidimos, pero hay otras tantas que no las decidimos. Lo que sí que podemos decidir siempre es cómo queremos afrontar esas cosas, cómo queremos afrontar la vida. Ese punto me parece clave y crucial y es algo para lo que tendríamos que prepararnos desde pequeñitos. Definitivamente me doy cuenta que muchos de nosotros no hemos sido educados para ello, no hemos sido educados para gestionar mejor la adversidad, para ser más resilientes y también por supuesto para disfrutar más de la vida. Pero sin embargo creo que es una meta pendiente para muchos de nosotros y especialmente para aquellos que tenemos la obligación de educar a nuestros hijos. Ahí estamos, ese sol de la mañana, qué bonita. Muy buenos días, empieza la mañana. Y cuáles serían, por lo tanto, algunas pautas de comportamiento, algunos consejos. Hombre, pues básicamente te voy a pedir que no huyas de la vida, que te enfrentes a ella, que si hay un conflicto lo consideres un maestro, que si hay una persona que te pone las cosas muy difíciles lo consideres una gran oportunidad de poder aprender y ser mejor, que te enfrentes más a la adversidad, a las dificultades, que disfrutes más incluso de esos momentos de la vida en los cuales no te permites disfrutar, que también por supuesto saborees toda la alegría que pueda haber a tu alrededor y que la disfrutes con la última parte de tu cuerpo, que puedas ser una persona más entera, más viva, tanto en lo bueno como en lo malo, en lo positivo o en lo negativo. Y sobre todo, que además cuides muchísimo de tu relación con otras personas. Porque al final, lo quieras o no, somos seres gregarios, pertenecemos a la tribu, nos encanta formar parte de ella y también la tribu nos da identidad de alguna forma. En definitiva y resumiendo todo lo que te he querido decir en este vídeo, las emociones son fundamentales para determinar qué inversiones financieras realizas o la pareja con la que te casas. Por lo tanto, tienes que prestarle mucha más atención. La gestión de tu estado de ánimo, de tu actitud, va a ser un tema crucial a lo largo de tu vida. Autoconocerte, autogestionarte, poder comprender mejor a las personas que te rodean y sobre todo gestionar tu relación con ellas, va a ser clave a partir de ahora. Enfréntate a la vida, vívela, pero sobre todo gestiónate mejor a ti mismo. Nos vemos muy pronto.